Bienvenidos, bienvenidas a este, el cuarto espacio de la luna. Sin dejar que corra más tiempo, vamos a continuar con, o a empezar con Alejandra para este, el último día del ciclo. Hola, hola, muy buenas tardes a todas, a todos los que nos acompañan, bienvenidos a este espacio de cada martes. Pues con gusto les saludo y pues con cierta nostalgia por terminar ya este ciclo, pues la luna misma nos enseña a iniciar y a cerrar ciclos. Esa es una, una de las tantas enseñantes que nos regala la abuelita luna. Y en este, en ese sentido, pues el trabajo que hoy vamos a llevar a cabo, pues es justamente la conclusión con ese ciclo lunar que es luna llena. Y si ustedes recuerdan, en la forma en la que yo he estado refiriéndome al trabajo y la manera en la que se correlaciona nuestro trabajo lunar con la luna llena, nuestro trabajo personal como seres humanos en relación con la luna llena, en este caso, pues vamos a verlo desde cuatro áreas, ¿no? La parte de lo que como mujeres nos implica la luna llena sería ese proceso de ovulación, es ese proceso, ese momento en el que hay una plenitud, ¿no? El, el, el hablar de lo que es la luna llena nos habla de eso, si, si nos fijamos y somos observadores y a veces aunque no lo seamos tanto, la luna cuando está llena se manifiesta pues con esa plenitud en su brillantez, ¿no? En ese momento también se puede decir que en el momento de la ovulación la mujer está plena, está radiante, ¿no? Está en ese, en ese proceso de luminosidad, ¿sí? Y si lo contextualizáramos en lo que tiene que ver con las, los ciclos de las estaciones del año, podríamos ponerlo o colocarlo con lo que sería la primavera. La primavera, la luna llena, la ovulación en las mujeres es como esa línea que va, ¿no? Que va de manera directa. Y en este proceso de luna llena, ¿qué, qué, qué nos quisiera decir el proceso de ovulación? Pues que es una fase expresiva, es una fase en donde justamente nos invita a expresar, a verbalizar, a, a, hacia afuera, ¿no? Ya en los diferentes ciclos, en los tres ciclos anteriores fuimos viendo como el proceso, ¿no? En el que nos vamos envolviendo en nuestro capullo, en el que nos conservamos durante cierto tiempo, nos resguardamos, nos preparamos para empezar a salir. Y acá en este ciclo de luna llena es expresión, ¿no? Es hacia afuera, es lo que yo quiero mostrar, es aquí en donde también se puede llevar la parte de la empatía, es aquí en donde yo puedo hacia afuera también mostrar lo brillante, lo luminosa, lo radiante que puedo ser. Aquí, por ejemplo, una de las capacidades que se intensifica en ese sentido es una mayor capacidad ante el afecto, ante mostrar el afecto, ¿no? Todas nuestras emociones como que emergen, se hacen más intensas, ¿no? Y uno de ellos pues justamente es el amor. Es como muchos amores surgen en primavera, ¿no? Mucho se ve como más, pareciera que todo se ve también como más hermoso, más luminoso. Es incluso el momento en que la mujer también crece en su fertilidad, ¿no? Entonces, en ese momento en donde pareciera que también se ve esa brillanteza en los ojos, en nuestras relaciones y demás, también las mujeres pues tenemos ese brillo que también puede invitar, ¿no? En esa energía, en esa vitalidad, pues también hay una luminosidad que invita a una atracción incluso, ¿no? Es esa fase en donde hay una fertilidad en todos los aspectos, en todos los aspectos para poder dar vida a proyectos que pueden ser no solamente afectivos o amorosos, sino pueden ser proyectos laborales, proyectos personales, proyectos familiares. En estos días también vamos a tener una mayor seguridad en nosotros mismos, en lo que pensamos, en lo que creemos. Entonces, la autoimagen se puede ver más reforzado y no nada más porque haya luna llena, sino porque si te diste cuenta, fuimos haciendo todo un procesamiento, fuimos haciendo todo un trabajo desde la introspección, desde la reflexión, desde identificar nuestras necesidades reales, desde identificar las relaciones hacia afuera, ¿no? Y entonces, en este momento, yo, de alguna forma, al haber transitado ya esos tres ciclos posteriores, ya tengo un trabajo consciente conmigo misma. En ese sentido, no solamente me veo linda por fuera, sino también por dentro, y eso me da pues este sustento para poder afrontarme con un autoimagen, autoestima, autoconcepto. Todos los autos los tengo ya fortalecidos y en ese momento los muestro, ¿no? Es mi momento de demostrar. Durante, hablando en cuestión de ovulación, específicamente con las mujeres y en esta relación tan mágica que tenemos las mujeres con la luna, podemos hablar que vamos a tener una mayor sensación de bienestar. Esto está relacionado directamente con la expresión que yo voy a tener con esta claridad que voy a tener de expresar mis emociones, mis sentimientos de amor, de gratitud, de cariño, ¿no? En este momento, digamos que en todos los sentidos, yo voy a estar de una manera plena. Eso es lo que se denomina. Y también les había estado platicando de la relación que encontré en un artículo que se tiene de estas sinapsis, ¿no? A nivel cerebral y neurológico, en donde aquí, en esta fase lunar, que es de luna llena, se dice que la segotonina, es ese neurotransmisor de la felicidad, ¿no? Está así, al topo. Entonces, incluso químicamente, en esa fase, yo voy a tener esa energía positiva, digamos, para poder generar esas acciones de concentración mental, de actividad, de creatividad. O sea, en la luna llena, literal, es un momento de expresión al máximo. Aquí, el punto es identificar. La semana pasada, yo te hablé un poquito de el focalizar, de identificar hacia dónde voy a tirar mis flechas. No tirar flechas a todos lados para ver a dónde caen, sino tener un objetivo de saber hacia dónde vas a identificar tu meta, ¿no? Aquí, yo ya lo tengo más que claro, y entonces disparo con certeza de saber qué es lo que quiero lograr, de hacia dónde. Y entonces, aquí tengo toda la energía necesaria para poder llevar a cabo todas las acciones y lograrla. Entonces, en este momento, la creatividad, te decía, va a ser mucha, ¿no? Lo importante aquí es no desbordarnos. Recordemos que cualquier extremo es negativo, ¿no? Lo más bueno de lo bueno no termina siendo tan bueno, ni lo malo de lo malo es tan malo. Entonces, lo bueno necesita de lo malo, ¿no? Y lo malo necesita de lo bueno porque eso nos hace un equilibrio. Entonces, en ese sentido, también es importante no caer en los excesos. Ajá. Vamos a llevar ese objetivo, sí con la energía encausada, e identificar de una forma reflexiva cómo voy a ir dosificando justamente esa energía. Sí, cómo voy a ir llevando ese cultivo y ese cuidado personal para que todas esas tareas que de repente le pongo, las pueda lograr de una manera positiva y favorable. Entonces, pues hoy quería hablarte de esta manera en la que la plenitud de la luna llena, la luminosidad, la energía vital, la fortaleza nos llega y que no nos agarre como de manera desprevenida de hoy no sé qué hacer con tanta energía, sino es yo ya fui trabajando en un proceso previo para identificar hacia dónde voy a focalizar porque ya sé que en este tiempo en que estoy radiante, plena y de repente empiezo a tener como muchas miradas y demás, saber de qué manera puedo optimizar estos recursos, tanto personales como sociales, como relacionales, como laborales, etc. Entonces, pues esa sería mi participación. Muchas gracias, Alejandra. A no tirar flechas así como así. Adelante, Yami. Hola. Con lo que tienes para hoy. Hola, pues muchas gracias por estar y pues ya vamos cerrando este ciclo. Y bueno, continuando con esto que comparte Alejandra, yo quiero hablar de algunas actividades que es justo como el momento de hacerlas y que ahora que viene el ciclo de la luna llena y que justo es cuando está visible, cuando la podemos percibir así como más claramente su presencia y cuando la miramos siempre es contactar como guau, o sea, yo siempre ese día siempre recibo o mensajes o envío mensajes a amigas, amigos de ya viste la luna, ya saliste a verla. O sea, esa energía que nos mueve de que hay que verla. Entonces, justo eso es también el momento para ciertas actividades en las cuales tenemos energía porque así como la luna está en ese esplendor para ser vista, pues también nosotros o nosotras es justo el momento para ser vistas. Y yo siempre pienso que el cuerpo, pues está nuestra parte emocional, nuestra parte mental, está nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo espiritual y ahora creo que también tenemos otro cuerpo que es el cuerpo relacional, ajá, ese de que pronto a veces uno sabe, no sabes cómo vas a salir y lo que te sostuvo fueron tus relaciones, fueron tus amigas, fueron tus amigos, fue tu familia, fue tu confidente, fue tu pareja, ajá, o sea, entonces este cuarto cuerpo que también lo tenemos, nuestro cuerpo relacional, pues es justo cuando es el momento para darle también su lugar y darle la atención. Entonces, algo muy importante que también viene desde la psicología positiva está la parte de invertir en nuestros contactos sociales, o sea, es justo el momento de ponerle esa atención, de ponerle ese tiempo porque tenemos la suficiente energía. Y algo importante es de practicar la amabilidad, o sea, es el mejor ciclo para vivir esa virtud, para vivirnos ese lado, ajá. Yo puedo saber que sí soy una persona a lo mejor amable, pero hasta que sucede una circunstancia, una experiencia que me permite llevar a cabo el acto, entonces se completa el ciclo de la experiencia. Entonces, el poder experimentar esa generosidad que vive adentro de mí, esa atención que vive adentro de mí, es justo el momento para hacerlo. Y algo que se ha encontrado también en muchos de los experimentos que se han hecho es que las personas que experimentan, se ponen en más contacto con su generosidad y con su atención unida a la generosidad, pues incrementa sus niveles de felicidad. Recordemos que todo es un ciclo y si ahorita es un momento de llenar, de nutrir, porque hay otros momentos en donde drenamos y hay que soltar, ajá. Entonces, también hay que ser sumamente cuidadosos, cuidadosas de con qué vamos a nutrir y de con qué vamos a llenar, qué tipo de energía, de pensamientos, de fortalecimiento necesitas. Necesita tu cuerpo, necesita tu vida, ajá. Entonces, algo muy importante para practicar ahora en este ciclo es eso, entrar en contacto con la generosidad que vive en ti y con la atención. Algo también que se ha encontrado es que a medida de que sea más variada, es lo mejor. Porque si ya luego, así como, ay, si ahora toca y lo pongo en mi lista cotidiana, pues no vas a experimentarla de la misma manera. En cambio, cuando tú varías desde a lo mejor de, pues, cederle a alguien, cederle el lugar, ayudar a alguien con una tarea, algo inesperado. Mientras más variado sea más espontáneo, va a ser más significativa. Y otro de los grandes efectos que tiene es que al hacerlo, experimentamos también más utilidad. Y eso hace que aumente nuestra confianza, el optimismo, a ver de otras maneras, cuando ayudamos a alguien, cuando hacemos un acto amable, nos lleva a una conexión más cercana. Incluso hasta puede ser una persona desconocida, a uno manejando y que te cedan el paso, dices, ay, bueno, sí, existiendo gente amable, ¿no? Y hasta ese acto te da un toque en esa vuelta. Entonces, a medida que va aumentando eso, también cambia la percepción, cambia tu autopercepción en sentirte más útil, más optimista, más buena. Y finalmente, la gente buena se dice lo mejor. Cuando adentro de nuestra percepción creemos que hemos fallado, que somos un fracaso, que somos malas personas, pues entonces va muchas veces también este cierre de oportunidades o autosaboteos. Entonces, cuando contactamos con esa bondad, simplemente la gente buena, pues se merece lo mejor y se merece una vida fantástica y maravillosa. Entonces, es también esta manera de acercarnos con esa bondad que habita. Decidir, como siempre, eso es algo muy importante, decidir qué quiero hacer y cómo lo puedo hacer. Otro de las recomendaciones también en esta parte de invertir en nuestras relaciones sociales es mostrar admiración, agradecimiento y afecto. Es el momento para hacerlo. Desde, puedes escribir, escribir un mensaje, escribir un correo, llamarle a alguien por teléfono y decirle. O sea, sabes que esto me gusta mucho de ti o esto es muy valioso para mí. O sea, es el momento, porque tenemos la energía para entrar en contacto con esa admiración, con el agradecimiento y con el afecto. Otra de las cosas también que son muy buenas para esta época es estas pequeñas celebraciones de esos éxitos que tienen la gente que amamos. Así sea, este, ah, pues ahora con mucha gente, pues estamos experimentando nuevas cosas. Hemos escuchado mucho que las familias, muchas personas están experimentando cosas con la cocina, ¿no? A ver, ¿y cómo lo hiciste? Y te salió muy bien. ¿Y cómo fue? Celebrar esos éxitos, compartir y revivir la experiencia de cómo fue y cómo esta vez que sí lo lograste eso, que sí lo hiciste eso. Ajá. Eso también es el momento para hacerlo, porque nos hacemos, hacemos cómplices de esas cosas buenas que también están sucediendo y nos llenamos también. Compartir la vida interior. Esto quiere decir que, ¿cuáles son esos sueños? ¿Cuáles son esas cosas que animan y que motivan o que sabemos que les gusta, que les hacen sentir bien a la gente que amamos, a la gente que queremos? Entonces, hacer algo por eso. Así como cuando, ah, dicen, salí y vi algo que sé que te gusta mucho y te lo traje. ¡Guau! Eso se siente muy bien. Entonces, ahora también es la oportunidad de pensar en esa gente que tenemos cercana. ¿Qué puedo yo hacer para contribuir o para compartir, para seguir alentándola a ese sueño, a ese deseo, a esa ilusión? Y entonces eso es compartir la vida interior, que es visible también en este momento. Dedicar el tiempo, comunicar, manifestar el apoyo, la lealtad. Estas son, pues, algunas de las cosas y también algo muy importante en esta época, saborear, saborear lo que nos ofrece esta época y lo cotidiano. Y lo cotidiano es de, a ver, en este ciclo, ¿a qué cosa quieres saborear? Mirar el cielo, tomarte tu café por la mañana con calma y sentir el aroma, tocar la textura de la ropa que te vas a poner. O sea, hay que saborear porque el cuerpo está listo para sentir. Y entonces hay que dar esos elementos para sentir eso, ese saboreo cotidiano. Porque todo eso vamos a estar llenándonos. Porque cuando vengan esas otras fases donde haya menos energía, donde haya menos disposición, ya estaremos llenas, llenos, de esto que nutre, esto que nutre al cuerpo, que nutre nuestras relaciones. Y que cuando necesitemos que nos sostengan, hemos invertido en los contactos sociales. Así que, bienvenida a la luna llena. Hay que invertir en nuestros contactos y en saborear. Muchísimas gracias, Yami, a saborear la vida. Y a saborear esta luna llena, cuando la veamos así de grandota, que todo el mundo nos llama, oh, viste la luna, a saborearla al máximo. Como es un momento en el que la mayoría de nosotros estamos en introspección y por motivos que ya conocemos. Entonces, es necesario buscar estas cosas, buscar este exceso de energía, y a cómo ocuparlo, estas relaciones para inclusive ocupar también ese exceso de energía que a veces tenemos, y compartir. Por sobre todo, compartir. Y siento que este es un momento muy especial, esta luna llena, para permitirnos inclusive compartir con la familia, o con amigas, o con amigos, un ritual. ¿Por qué digo hacer un ritual? Porque la magia del ritual no es solamente lo que se hace, o lo que se busca, o lo que se pone, sino es justamente el poder captar todo este nivel de energía que en esta luna está creciendo. Estamos pasando desde la luna cuarto creciente, que fue apenas ayer, desde la luna cuarto creciente a la luna llena, es la luna jibosa creciente. Es un momento en donde, por supuesto, toda la energía, como ya lo han dicho, toda la energía va en ascenso. Y cuando toda la energía va en ascenso, hablo de toda la energía. Incluso de la energía que no queremos, ¿sí? Por eso hay que saber muy bien, definir qué cosas de mi vida yo necesito potenciar justamente en estos días hacia la luna llena. No dejar que todo se me desborde, o que todo se me llene de energía, ¿sí? Lo que no quiero que no se llene de energía, y lo que sí quiero que esté a full con toda la energía que puedo capitalizar a través de los rituales. Y rituales hay muchos. De hecho, les he puesto en el chat un vínculo de otro video, en donde está un ritual completo de luna llena, que no es el ritual que voy a proponer hoy. Voy a proponer otro para variar, y para que ya tengan dos rituales diferentes. Este ritual es un ritual que se puede hacer en familia, como les decía, o con amigos. Y para eso, bueno, vamos a tener tiempo de aquí a la luna llena, a conseguir hojas de laurel. El laurel es una planta que se ha utilizado a lo largo de los tiempos para muchas cosas, y muchas cosas que tienen que ver con el potencial energético. El laurel es una planta muy energética, muy limpiadora, muy positiva. El laurel lo usaban los romanos, lo usaban en su cabeza cuando se los coronaba justamente con hojas de laurel. Se decía que habían llegado a ser personas victoriosas o exitosas, que no era la palabra en ese entonces. Y justamente este laurel, el laurearse, el ponerse los laureles, es realmente empezar a ocupar esta energía en el éxito, en el suceso, en lo más sutil que esta planta nos regala. Aparte de ser una planta limpiadora de los ambientes, podemos utilizar también quemar laurel en nuestra casa. No quemar nuestra casa, quemar laurel con nuestra casa. Vamos a utilizar hojitas de laurel, compramos hojas de laurel, y aparte de usarlas en la cocina, las vamos a empezar, bueno, a secar en el caso de que no estén totalmente secas. Si ustedes tienen una planta, la pueden secar de aquí al día de la luna llena. Y van a colocar en un pequeño altarcito, si lo vamos a llamar de esa manera, vamos a hacer un pequeño lugar sagrado. Para no darle ninguna connotación, es un lugar sagrado. Un lugar sagrado quiere decir un lugar en donde preparamos nuestro ritual, para que nuestra energía tenga un sentido. En donde vamos a poner un vaso con agua, o una jicarita con agua, vamos a poner flores, vamos a poner una vela, una vela bastante grande, tiene que ser una vela, flores, agua. Y podemos usar una pluma, en este caso, o una jícara vacía, una jícara vacía representando el aire, como los cuatro elementos, que son los cuatro elementos básicos de la naturaleza. Entonces, vamos a tomar las hojas de laurel, podemos inclusive, si estamos con alguien más, vamos a sentarnos en conjunto, en círculo, alrededor de este lugar sagrado. Y vamos a tomar una por una las hojas de laurel que cada uno necesite, para poner en ellas una intención. Esta intención puede tener que ver con algo material que necesitemos, ten en cuenta que lo que necesites siempre te lo va a proveer la tierra. Entonces, pide nada más lo necesario, porque la tierra siempre te provee de lo que necesitas. Entonces, vas a poner lo que necesites materialmente, si es un deseo que tiene que ver con una situación emocional, lo vas a poner, una situación que tenga que ver con algo relacionado a un proyecto, o algo que tenga que ver con algo que tenga que ver con la mente por ahora, porque el proyecto todavía no está, vas a ir poniendo intención en cada uno. Inclusive, puedes, si quieres, tomar un pequeño plumón y puedes escribirle una palabra clave a cada hojita, para poder recordar de qué se trata cada hojita. Entonces, en ese momento, en el momento en donde la luna llena esté a pleno, puedes esperar, inclusive preparar todo para la noche, poner un mantelito blanco, todo lo que tú quieras ponerle. Cuanto más precioso es el lugar sagrado, más lleva parte de tu corazón y de tu energía. Entonces, uno por uno, no necesitan decir cuál es la intención o el deseo, uno por uno van a ir quemando esta hoja de laurel. La cercana la llama y la hoja se va a prender, por eso necesitamos que sea seca. Y a medida que se va prendiendo, la vamos poniendo sobre una jícara, un cuenco, algo de cristal, de vidrio, para que no queme nada, ¿no? Entonces, para que se termine de quemar en ese lugar. Si no se termina de quemar, volvemos a poner el otro poquito hasta que se termine de quemar. El humo que provee este laurel va a ser el que llegue hacia donde tenga que llegar con la intención. Y las cenizas las vamos a guardar y al día siguiente las vamos a sembrar. ¿Por qué? Porque estas cenizas que se generaron a través de la intención son la fertilidad para la tierra, para que todos los proyectos y todas las intenciones crezcan. Para que todo lo que pusimos en este ritual vuelva a crecer, se desarrolle en bendición, se desarrolle en armonía. Entonces, podemos cantar, hacer un canto o lo que ustedes prefieran a nivel, si es en grupo, si es en solitario, también puedes meditar, puedes cantar, puedes hacer una oración, lo que necesiten para completar. Tengan en cuenta, ten en cuenta siempre que un ritual se empieza y se termina. Entonces, lo vas a iniciar abriéndolo con tu corazón diciendo estoy abriendo esta energía a el nombre que quieras darle y luego al final estoy agradeciendo y cierro este ritual y gracias a la energía que hayas convocado. Entonces, te invito a ti, te invito a tu grupo familiar o tus amigos para que puedan compartir luego sus sensaciones, sus sentimientos, porque de eso se trata. Toda esa energía generada va a ir a algún lugar y esto también puede proveer en las relaciones un mejor fruto para todos. De mi parte, ese es el ritual, cualquier pregunta pueden escribir. Y hoy cerramos este ciclo y, bueno, la semana próxima a la misma hora estaremos con un nuevo ciclo que va a ser una sorpresa para la semana que viene. Para que estén atentas, estén atentos a nuestro próximo inicio. Desde mi corazón les agradezco enormemente que nos hayan acompañado a lo largo de todo este tiempo y que sigamos en contacto, porque justamente de eso se trata este momento, según dijo Yami. A ver, Yami, ¿qué dices? Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias. Pues saben que si quieren volver a repasar algo del ciclo, estará en YouTube, en los videos. Muchísimas gracias por compartir, por sacar de su tiempo. Y pues dejemos que la luna nos siga acompañando y que nos siga enseñando. Les comenté, ya están los ciclos para saber por dónde puede llegar esa energía y ese trabajo que corresponde para ir en sincronía. Algo que los abuelos trabajaban mucho de la sincronicidad con el tiempo y con el espacio, ¿no? Algo que me parece también en estos tiempos de toda esta situación que nos ha traído es justamente volver a estar en contacto y en comunicación pleno con lo que es afuera. Dicen, ¿cómo es afuera, es adentro? Entonces, identifiquemos la forma en que la naturaleza, los propios ciclos naturales nos invitan a trabajar con nosotras y con nosotros. Entonces, pues simplemente les invito a que por cada uno de los ciclos que vamos trabajando desde la luna, vayamos identificando cuál es la energía y qué es lo que de alguna manera va a estar más en sincronía con nosotras y con nosotros, para no ir como en contracorriente, ¿no? Sino tener una sincronicidad con lo que la vida natural y de forma sencilla, o sea, no es buscarle tanto, sino es ir en sincronicidad con todo lo que nos regala la propia vida de manera natural, el observar, el escuchar, el entender. Entonces, si tienen alguna duda con los otros ciclos, pues simplemente vuélvalos a revisar. Están ya puestos ahí, como ya lo mencionaba, Yami, están en YouTube. Entonces, hoy concluimos de forma rebosante con la luna llena, luminosa, esperando que sus caminos también tengan esta luminosidad y esta brillantez. Y el punto es trabajar para poder llegar hacia eso. Muchísimas gracias. 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 Gracias.